Fue construido en medio de 900 hectáreas. Más de 500 hombres trabajaron día y noche para levantar esta enorme edificación llena de opulencia y misterio, que en 1898 abrió sus puertas. Los primeros propietarios fueron una exitosa empresaria de origen germano, un exoficial del ejército alemán y el cónsul de Suiza radicados en la ciudad de Córdoba, Argentina. Juntos consiguieron un crédito para levantar el hotel, que contaba con 100 habitaciones. Las escaleras y la fuente de mármol de Carrara, con una estatua de león a cada lado y miles de árboles traídos desde Europa, decoraban la parte exterior. Con el paso de los años, la mujer se convirtió en única propietaria y aunque el negocio era un éxito, al cabo de un tiempo decidió venderlo y regresar a su tierra natal. Ella se mantuvo al frente del hotel por ocho años, hasta 1912, y el motivo por el cual decide retirarse es por ser una persona de edad y no quiere hacer más nada en el rubro, que era hotelería. Y en 1912 ella lo vende a dos hermanos, alemanes también, llamados Walter y Bruno Einghoro, los cuales compartieron la época de gloria o esplendor de este hotel, que coincide con la Primer Guerra, la Entreguerra y la Segunda Guerra Mundial. Varias leyendas urbanas aseguran que Adolfo Hitler se hospedó en este lugar. Porque en el 33, algunos empleados que trabajaron acá en el hotel, que quedaron asentados, quedaron grabados, quedaron en video también, te decían que a partir del 33, una vez que Hitler asume a la cancillería, acá las cosas cambiaron también. La tendencia fue, se usaba la letra gótica, que usaba el nazismo, se cambiaron todos los carteles que estaban en castellano al alemán, entonces fue muy notorio el cambio y el apoyo que los Einghor tenían hacia Hitler puntualmente. En sus inicios, el Eben contaba con luz eléctrica propia y hasta máquinas para fabricar hielo y cremas. Por allí pasaron personas que escapaban de la guerra, familias muy ricas del viejo continente y la aristocracia nacional. En sus habitaciones se alojaron presidentes, príncipes como Eduardo de Windsor y Albert Einstein. A partir de 2006 fue concesionado y recuperado. Hoy funciona como museo, centro cultural y fue declarado como patrimonio histórico, ícono de la falda. En él se realizan recorridos guiados diurnos y nocturnos, porque en la noche aquí hay muchas historias que contar. Hay gente que se rechaza ingresar directamente a lo que sería parte del sector de las canderas, de la usina, mantenimiento, partes acá, algunas partes de arriba, digamos, del edificio. Hay sectores que a la misma gente le da rechazo, se sienten mal, se descomponen y, bueno, hay gente que presiente todas estas cosas, ¿no? Ángel también reconoce que existen fotografías en las que aparecen espectros y tiene varias anécdotas que contar. Hay lugares más cargados energéticamente que otros. Vos calcula esos 500 obreros que yo te comentaba recién, más que obreros en esclavos, lamentablemente, por las condiciones de trabajo. Un año y seis meses a hacer esta bestia de hotel que tiene 11.000 metros cuadrados cubiertos, muchas habrán quedado en el camino o en el cimiento. Y muchas de esas almas están encerradas en este plano y no pueden emerger en ese plano superior que teóricamente existe también, ¿no? Este fantástico palacio fue utilizado como una prisión de lujo para los miembros de la diplomacia japonesa. Y más adelante, luego de que el gobierno argentino lo incautó, fue saqueado varias veces. Sin embargo, aún se mantienen los pisos, paredes, pasamanos, baños, puertas y ventanas originales. Algunos cuadros, espejos, figuras, vajillas y mobiliario de incalculable valor histórico fueron rescatados. Esta es la recepción de las habitaciones, con todos sus elementos auténticos. Fueron cerca de 50 años de gloria en manos de los alemanes. Luego llegó la decadencia. ¿Qué pasó con su esplendor y quiénes fueron sus fantasmas? Son misterios que posiblemente jamás tendrán respuestas.